Adata, no, 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 ¿dónde está el vendedor? ¿dónde está el vendedor? Ey, ¿dónde puedo ver quién vende este producto? Ver detalles del pedido A ver, a ver, a ver, ver detalles ¡Ándale! Aquí está, Triple Net Pricing Miren, este es, denle una estrella, denle una estrella, estos infelices mamón No mames, 46% de calificaciones positivas, con razón mamón No hombre, jamás les debí haber comprado, vete a la... Espera, es que casi sale mi P, mamón Casi sale mi perra y P a la verga ¡No! Bueno, pero Doxena, este infeliz Denle, denle puntuaje para abajo Por favor, háganme el paro, güey Háganme el paro y arruinemos a este, güey Hijo de su puta madre Porque tiene... ¿Negativo? 33% Mira, de por vida No mames, güey Ha tenido 60% Votos negativos No... Salió tu dirección ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? Ey, ayúdenme Háganme el paro y bombardeemos a estos infelices, güey Es que neta se están pasando de verga Triple net pricing A ver, mira A lo mejor puedo copiar el link y todos le podemos dar para abajo masivo acá Sí, mira, así se puede Lo voy a poner en el chat Lo voy a poner en el chat Denle una estrella Pero masivo, güey Masivo a la verga Se pasaron de verga Ya le di 5 estrellas ¡No, idiota! ¡No, justupe! ¡No! Denle una estrella, güey Urilovers unido, güey Pobre comunicación al de... ¡Ah! Pues ese es mío, güey Ese es mío Me cancelaron el pedido Y me lo cobraron ¡No mames, güey! Putos infelices de mierda ¿Qué hacen ahí en Amazon vendiendo, güey? Yo no entiendo qué verga siguen haciendo ahí en Amazon vendiendo Infelices a la verga Putos pendejos Devuélvanme mis 12 mil pesos a la verga Devuélvanme mis putos 12 mil pesos Infelices tampoco son 100 baros, güey Para dejarlos ir Ching en su madre Putos desgraciados a la verga Y Amazon nomás no resuelve mi puto problema a la verga En el, mijo 12 mil Se ardió Le robaron 12 mil baros Sí, güey Así es Nosotros, ¿qué nos importa? Pues, ¿para qué compras ahí, pendejo? Pues, era la opción más barata Ya me sirvió de lección, güey Bueno, pero ya le dieron 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 Uno estrella Pero ya le dieron Uno estrella Pero ya le dieron Una estrella Sí, pero ya le dieron Una estrella Chingado Paciense de verga, güey Infelices Neta Se pasan Yo no entiendo Si tienen 60% De votos negativos No entiendo Cómo siguen vendiendo Ahí en Amazon A ver, gente Parece que ya me llegó Lo de la mina Déjenme Me lo paso Para pedir Una ensalada Tienes de verga, güey